Música Pues volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Más Que Política y en esta segunda parte nos vamos a centrar en el municipio de Valsequillo para ello tenemos con nosotros como invitado al señor alcalde del municipio de Valsequillo Don Francisco Ata, muy buenas noches y usted bienvenido Muy buenas noches, muchas gracias Pues muy bien, trabajando mucho e intentando que proyectos que estamos elaborando actuaciones que están en camino salgan lo mejor posible para que sean realidades en el municipio Un municipio que el próximo día 8 de mayo va a ser nuevamente el centro de la isla de Gran Canaria y de aquellos que nos visitan celebrando la cuarta feria de la fresa Efectivamente, volvemos a celebrar en un año más la cuarta edición de esta feria de la fresa que tiene un objetivo fundamental, es seguir dando a conocer el cultivo de la fresa que se hace en el municipio de Valsequillo Valsequillo a lo largo de los últimos años ha ido creciendo de forma importante en el cultivo de la fresa tenemos un sector bastante potente dentro de todo lo que es el sector agrícola del municipio y sin duda a día de hoy quien conoce Valsequillo lo identifica también con la fresa un acto que va a estar cargado de actividades lúdicas, actividades infantiles, va a haber animación musical pero fundamentalmente va a estar centrada en la venta de la propia fresa por parte de las explotaciones agrícolas de freseros que tenemos en el municipio 11 explotaciones que a día de hoy existen en el municipio y después una serie de eventos que irán complementarios para dar a conocer el trabajo que se está haciendo por hacer un producto de calidad, de excelencia que conozcan las virtudes que tiene desde el punto de vista de la salud que conozca también donde están ubicadas las distintas explotaciones el trabajo se está haciendo desde la transabilidad desde la lucha integrada como un elemento importantísimo dentro de la producción para mejorar la calidad y también dentro de ese plan de actuación que tienen los propios freseros con los técnicos municipales y con los técnicos del Cabildo pues tratando también de alcanzar el residuo cero como un elemento también importante dentro de cerrar el ciclo de las producciones agrícolas yo creo que Valsequillo está absolutamente identificada con la fresa y será otra vez un éxito de participación esperamos que todo aquel que quiera pasar un día de familia que quiera venir a degustar este producto más de 800 kilos que es ofrecido es cortesía de los propios productores pues estarán para degustar el producto y además conocer cómo se elaboran platos con ingrediente principal de la fresa y además el propio concurso de la fresa que va a ser otro, espero que sea otro éxito como ha sido en ediciones anteriores el sector agrario, el sector ganadero punto de mira en el municipio de Valsequillo pero también si te hago el municipio de Valsequillo es nombrado es por el mundo del deporte en este caso la vertical 2016 se va a celebrar nuevamente Sí, en este caso hemos cambiado la fecha fundamentalmente pues para también contar con un grupo de organizadores que han sido verdaderamente los promotores los que nos han ayudado a seguir promocionando las carreras y el deporte en la naturaleza en el municipio de Valsequillo en este caso Miguel Bandera y todo lo que es el club de montaña de Valsequillo han estado siempre ahí trabajando de forma paralela con el ayuntamiento, con la institución para tratar de darle un impulso importante de calidad a las pruebas que se desarrollan en Valsequillo y en este caso pues tendremos el día anterior a la fresa el sábado 7 por la tarde a partir de las 4 y media esa contrarreloj de carrera de montaña que es pionera desde el punto de vista de que es el primer kilómetro vertical de toda Canarias un kilómetro vertical se define porque en menos de 5 kilómetros alcanza un ascenso de 1000 metros de desnivel en Valsequillo lo tenemos no hay ninguna carrera en toda Canarias que tenga ese primer kilómetro vertical ese kilómetro vertical y desde una cota de unos 800 metros hasta 1800 llegando a la Cruz del Sacillo pues podrán todos los corredores que quieran participar una prueba muy dura con extrema de trail difícil pero que también va por un paraje espectacular de lo que representan los senderos y los montes del municipio de Valsequillo por lo tanto contento también porque son pruebas que se diferencian tanto la noche mágica que se celebrará este año el 3 de septiembre que fue pionera como carrera nocturna en toda Gran Canaria esta también es una carrera pionera en cuanto a que tiene un kilómetro vertical y ninguna otra carrera alcanza en menos de 5 kilómetros esos 1000 metros de ascenso para el punto de encuentro y el punto de participación no solo de los vecinos y vecinas de esta isla de Redonda la isla de Gran Canaria sino a nivel nacional e internacional son las inscripciones que recibe Sí, bueno, en este caso es una prueba humilde que está trabajando para ir consolidándose cada año más estamos trabajando para que forme parte del campeonato de kilómetros verticales a nivel nacional trabajando con la Federación de Montaña para que así sea y nosotros esperamos que igual que ha ido creciendo de forma importante la noche mágica con muchos participantes a lo largo de sus ediciones esta también poco a poco se vaya convirtiendo en una referencia no solo desde el punto de vista insular sino regional, estatal e incluso internacional Por otro lado el municipio de Barseguillo recibió la visita del viceconsejero del Servicio Canario de Salud Roberto Moreno ¿Qué conclusiones se sacaron? Bueno, ahí fundamentalmente centramos la reunión esa en tres aspectos por un lado la posibilidad de seguir mejorando el centro de salud del municipio había un proyecto que estaba recogido en los presupuestos del gobierno de Canarias en los años 2010 2009 de ampliación del centro de salud que indudablemente por la crisis hubieron muchos recortes y una de las infraestructuras que no pudo llevarse a cabo su actuación su ejecución fue esa ampliación del centro de salud hemos retomado ese proyecto que lo tiene la consejería y que esperemos poder intentar si no en el conjunto de su ampliación de la construcción de la ampliación parte de ella poder abordarla durante esta legislatura y después dos aspectos que creemos que son esenciales también para el municipio desde el plan de urgencia que se está elaborando en este momento nosotros le planteamos la posibilidad de tener una ambulancia como base en el municipio de Valsequillo para reducir los tiempos de espera o de urgencia cuando surgen en el municipio de Valsequillo en ese sentido se planteó la posibilidad de incorporar esa propuesta dentro del plan de urgencia que se estaba elaborando y ver si esa posibilidad era factible es verdad que los tiempos de respuesta en las urgencias que se han producido en el municipio están muy parecidos a la media de Canarias pero sin duda el tener una base de ambulancia en el municipio con todo su equipo permitiría mejorar la atención en estas características estamos trabajando en ello y después vimos la otra posibilidad en el centro de salud o el consultorio médico que tenemos en Tenteniguada ver la posibilidad de si un espacio un consultorio muy amplio con muchos metros cuadrados de los cuales parte de él no está teniendo una utilidad funcional necesaria y hemos visto la posibilidad de estudiar técnicamente incorporar allí un pequeño tanatorio un pequeño velatorio eso habrá que estudiarlo ver si esas características se pueden dar en este caso por supuesto separando todo lo que es la instalación sociosanitaria con la instalación de ese velatorio y bueno lo vamos a estudiar y si cumple con los requisitos de la nueva ley hace poco salió respecto a cementerios y y velatorio pues intentaremos ver si los recursos económicos nos permitiría pues también establecer un servicio complementario al velatorio que tenemos en el municipio en el casco en Tenteniguada cualquier caso está en estudio lo veremos en los próximos meses y todo dependerá si técnicamente es posible y si podemos cumplir las condiciones que establece la propia ley por parte del grupo político Asamblea Valsequillera denunciado la falta de efectivo de la policía local ¿cuál es la situación? si bueno la realidad de la policía local en el municipio de Valsequillo es nosotros tenemos una plantilla una plantilla que está compuesta por 10 agentes con un cabo jefe de los cuales hay vacantes que se han producido por policías que se han jubilado y otra vacante que tenemos porque hay policías que han entrado en periodos de baja de enfermedad y demás eso ha hecho que en momentos dados hayamos tenido la posibilidad de que agentes de otros municipios no solo de aquí de Canarias sino incluso de la península hayan querido estar en comisión de servicio en el municipio de Valsequillo y por lo tanto hemos podido nutrir de agentes y completar la plantilla en su conjunto para dar servicio al municipio en este caso esas comisiones son por un periodo de tiempo y al cabo de ese tiempo pues se acaban y son los propios policías en función de sus necesidades personales los que deciden volver a solicitarla o no en este caso pues en algunos de ellos han terminado esos servicios esas comisiones de servicios no la han renovado han querido volver por diferentes motivos a su puesto de funcionario en el municipio que le correspondía y por lo tanto se han quedado de nuevo vacantes y eso pues genera que en Valsequillo junto con las bajas que se han producido por parte de determinadas policías y algún policía que lo hemos incorporado a otras funciones en el municipio pues nos hayamos visto con menos policías de los que son habituales en cualquier caso estamos tratando siempre de tener todos los servicios cubiertos y cuando no los tenemos pues comunicamos al 112 comunicamos a la delegación del gobierno y a la guardia civil que también tienen competencia en el municipio de Valsequillo y también tienen que pues estar presentes en el municipio y de esta forma pues a día de hoy hemos ido resolviendo todas las circunstancias es verdad que también estamos en un periodo de negociación de un nuevo convenio y cuando se está negociando un nuevo convenio siempre hay conflictos que deparan también en algunos momentos en situaciones como en que servicios extraordinarios que habitualmente hacía la policía ahora no lo quieren hacer en cualquier caso están en su derecho y nosotros pues buscamos soluciones para tratar de resolver toda esta situación otra de las denuncias por parte del grupo Asamblea Versequillera era la falta de limpieza y la renovación de contenedores de basura bueno pues es que a mí sinceramente me sorprende que constantemente estén en una crítica hacia un servicio un servicio que viene heredado desde la etapa anterior en donde ellos son conscientes del conflicto que ha habido a lo largo de estos años y que se sigue produciendo ese mismo conflicto a día de hoy pues la empresa si está recogiendo los residuos y haciendo la limpieza diaria un servicio muy justo pero han optado a los requerimientos que nosotros le hacemos respecto a la reposición y a la limpieza de los contenedores pues no hacerla en ese sentido pues lo que está generando es que aparte de que se ha producido en estos últimos meses se ha producido de una forma que por lo menos no es normal mucha más rotura de contenedores de las normales pues sucede que no se reponen esos contenedores con contenedores nuevos cualquier caso lo que hemos hecho nosotros ante esta situación en donde ya tenemos informe desde hace mucho tiempo muchos meses respecto a esa necesidad de que se reponga y se le ha requerido a la empresa pues hemos optado pues por hacer un pequeño contrato una adjudicación para reponer contenedores en el municipio nos llegarán ahora en las próximas semanas alrededor de 100 contenedores que permitirá pues salvar esas situaciones que se nos están generando en muchos puntos del municipio en cualquier caso estamos en el proceso para una nueva licitación del servicio y si bueno no hay grandes dificultades yo espero que antes de que termine este año para que yo tenga un nuevo adjudicatario del servicio de recogida de residuos y de limpieza viaria y por tanto pues en unas condiciones distintas poder también exigirle a la nueva empresa pues todo y cada uno de los servicios la situación de la piscina municipal el pliego se ha llevado convenios se ha llevado el contrato bien no con la piscina lo que hemos optado en este momento después de estudiar minuciosamente la adjudicación la posible adjudicación de un nuevo servicio el ayuntamiento sigue teniéndolo en este momento lo está la gestión la lleva el ayuntamiento hemos visto que la piscina después de tantos años dando servicio y desde su construcción de su nacimiento necesitaba de una remodelación importantísima darle un lavado importante de cara no solo a todo el complejo sino a los servicios complementarios que se pueden establecer en todo el complejo deportivo de ocio y de salud de la piscina y bueno ya está en marcha ya los proyectos están presentados hace poco ya el Cabildo aprobó uno de ellos que es el suministro de maquinaria cardiovascular para dotar a todo el gimnasio de los elementos necesarios para ampliar incluso ese gimnasio con lo cual en breve empezaremos la licitación vamos a comprar pues de bicicleta elíptica de correr en definitiva los distintos moviliarios que necesita por un valor de 90.000 euros y después hay una obra que se llevará en los próximos plenos del Cabildo también ya para su aprobación una obra importante de 200.000 euros donde lo que queremos es ampliar el gimnasio eliminar la cafetería que estaba en la zona alta de las instalaciones y generar una nueva instalación con cafetería con un espacio de ocio infantil ludoteca con unas mejoras en la zona de administración y después también una serie de actuaciones que van por definitivamente mejorar todas las instalaciones desde el punto de vista del ahorro energético desde el punto de vista de las necesidades de obra civil y de mantenimiento de la instalación con lo cual vamos a tener prácticamente una piscina nueva en el municipio no tocaremos lo que es el vaso la piscina en sí pero si vamos a tocar toda la estructura de forma de que la accesibilidad incluso a ella mejore de forma considerada yo creo que es un proyecto importante novedoso y que va a generar pues que la piscina siga siendo un elemento importante para el conjunto de la población del municipio desde el punto de vista deportivo del ocio y de la salud y para los otros vecinos colindantes que son los que hacen uso de la misma por supuesto seguimos recibiendo bastante usuarios de otros municipios preferentemente de tele que encuentran en Valsequillo un espacio idóneo para poder hacer deporte para hacer piscina para hacer actividades de todo tipo y en ese sentido pues encantado también de que puedan subir a Valsequillo y puedan utilizar ¿va a ser el centro de la moda también Valsequillo? hombre estamos dando nuestros pasitos también nuestros primeros pasos y yo creo que en ese sentido hay que lo decía en la presentación poner y dar valor a lo que se ha hecho a lo largo de estos años desde el sector empresarial un trabajo en paralelo de participación activa de la asociación Tajinasta Azul nosotros cuando nos llegamos al ayuntamiento en el año 2011 nos encontramos con una asociación empresarial que empezaba a andar que era la Tajinasta Azul con otra asociación empresarial que ya existía en Valsequillo desde hacía muchos años pero que necesitaba de un impulso de una renovación entendimos que había que trabajar con las dos estuvimos varios años trabajando en paralelo con ella y consensuando las distintas ferias empresariales y acciones que se estaban llevando a cabo desde la dinamización empresarial comercial en el municipio pero al cabo de esos dos primeros dos años impulsamos entre todos el que se unieran el que fuera una única asociación empresarial como un único interlocutor ante las administraciones públicas no solo el municipal sino también del cabildo o regional así se creó y se mantuvo solo la asociación Tajinasta Azul y de ahí pues han ido evolucionando en una línea de trabajo importante que uno de esos frutos es esta primera muestra de moda y belleza que 11 empresas del municipio de estética de belleza de ropa pues se han concurrado para hacer una muestra importante de lo que viene en los próximos meses y fue todo un éxito y por supuesto seguiremos apoyándola y contribuyendo a que el sector empresarial siga generando economía diversificando la economía y propiciando acciones en el municipio de Valciquillo no son muchos retos los que están asumiendo un municipio de humildad no yo creo que es importante trabajar con todos los sectores desde el turístico también que hace poco tuvimos esa feria de turismo activo enfocada a este primer año desde una visión muy local pero ya nos dio mucha variable nos dieron muchos indicadores para para las próximas ediciones intentar consolidar una feria de turismo activo en el municipio capaz de descubrir aún más todas las bondades que tenemos desde la visión deporte economía local empresa local producto de máxima calidad del municipio y turismo yo estoy convencido de que todas esas propuestas que nos están llegando y que las acogemos con mucho cariño con mucha ilusión con mucha participación del conjunto de la asociación y de los colectivos municipios se pueden llevar a cabo coordinándola organizándola durante todo el año y haciendo que Barcequillo cada año cada mes tenga un evento importante que haga mover que sea motor de la economía del municipio y siga impulsándola yo mirando hacia atrás en mi segunda legislatura pero yo recuerdo cuando entramos que Barcequillo nos encontramos un Barcequillo asfixiado si habría que hacer una metáfora o el ayuntamiento era una persona que estaba asfixiada y que además Barcequillo en sí está asfixiada por toda la situación el contexto social y económico que existía en ese momento de una crisis de unas imposiciones de política que atacaba contra la administración pública contra los servicios esenciales básicos y ahora podemos decir que Barcequillo empieza a respirar empieza a respirar desde esa persona que representa el ayuntamiento que ya respira de forma normal que ha mejorado su salud económica su situación económica y además empezamos a respirar aire fresco la situación y el contexto social empieza a mejorar indudablemente tenemos un gobierno insular cabildo que está respondiendo a las necesidades de los municipios que está muy cercano a los municipios y que tiene una política que va muy en concordancia con la que nosotros queremos seguir trabajando en el municipio de Barcequillo una política sostenible enmarcada en diversificar la economía capaz de ser y de ir generando la autosuficiencia energética alimentaria y eso va en el sector primario va en el sector de la mejora constante de la administración y de reducir costes que a veces nos ahogan de forma exagerada como puede ser la energía tenemos proyectos de ahorro energético que queremos a lo largo de esta legislatura poner en marcha y si somos capaces de llevarla a su culminación definitiva Barcequillo se podría ahorrar más de 150 o 200.000 euros solo en pagar facturas por el consumo eléctrico de las instalaciones y del alumbrado público del municipio solo puedo poner un ejemplo pero esa medida la va a poner y esos proyectos lo pone en marcha ahora que ya el ex ministro José Manuel Soria deja el ministerio de economía habrá que ver también por supuesto Soria ha hecho mucho daño a los plantamientos de hacer una isla de hacer una canaria sostenible ha paralizado todas las políticas de energías alternativas para esta tierra que puede ser un motor económico importante pero sin duda habrá que ver también lo que depare las próximas elecciones que da la sensación de que vamos a tener elecciones próximamente y que gobierno es el que entre para seguir pues marcando la pauta en ese sentido si seguimos teniendo un partido popular con políticas como las que ha llevado a lo largo de toda esta legislatura probablemente todavía tendremos que seguir pues esforzando reivindicando y tratando de buscar fórmulas distintas ¿no? El municipio de Barsequillo que está creciendo que crece y vuelvo lo repito que está en el punto de mira no solo a nivel insular a nivel internacional nacional una de las de las demandas que usted ha llevado a cabo e incluso en la anterior legislatura era el cabildo de Gran Canaria gobernado en ese momento por el partido popular el ensanche de la carretera la conexión de la carretera a Barsequillo ¿cree usted que en esta legislatura se pueda llevar a cabo? Hombre yo en eso voy a ser muy muy claro igual que en la legislatura anterior el grupo de gobierno del partido popular en el cabildo insular prometió a Barsequillo que iba a ser esa mejora del ensanche de la Gran Canaria 41 desde el balcón de Telde hasta la la entrada a la barrera de Barsequillo al municipio de Barsequillo y no lo cumplió pues lo he criticado ¿no? en este caso he vuelto a tener varias reuniones con el nuevo consejero de obras públicas y yo en este momento estoy convencido de que esa obra se llevará a cabo durante esta legislatura y que Barsequillo pues podrá tener la mejora de su carretera la que nos permite entrar y salir del municipio a todos aquellos vecinos que salimos también a disfrutar de la isla a trabajar y a las necesidades propias de la población es necesaria para poder también seguir atrayendo a turistas atrayendo a la población en general canaria a que descubra el municipio de Barsequillo y todo lo que ofrece ¿no? en ese sentido yo estoy convencido de que esa obra se va a llevar a cabo a lo largo de esta legislatura he visto pasos importantes ya en estos primeros meses ya el expediente de esa obra ya está en patrimonio para llevar a cabo toda la fase de expropiación y poder permitir ensanchar la vía reducir las curvas hacer la rotonda que estaría a la entrada del barrio de Tecén que es parte de Telde y de Barsequillo indudablemente ya esos pasos esos gestos que se están viendo son para tener esperanza de que en esta legislatura esa obra de más de 5 millones que ya está proyectada sea una realidad en el municipio de Barsequillo ¿dónde está la clave? ¿la clave de ese crecimiento del municipio de Barsequillo? hombre yo creo que nosotros hemos hecho los los deberes en la legislatura anterior nos encontramos un municipio con muchos problemas desde mucha variable como decía antes con una situación y un contexto complicado y tomamos una decisión la decisión era teníamos que pagar todo lo que se debía tuvimos que acudir a planes de pago a proveedores hacer un plan de ajuste aprobar presupuestos de 10 11 millones de ingresos pero solo gastar 8 o 9 millones con un desfase para poder soportar todas esas sentencias que no iban llegando de los juzgados reducimos costes pero también con una premisa que era la de no cerrar ningún servicio atender en la medida de lo posible los servicios esenciales y básicos que necesitaba el conjunto de la población de las personas del municipio reducimos y eso es una realidad mucho la inversión porque por un lado teníamos que cumplir las exigencias que nos estaban dando y por otro lado porque también desde las políticas que se habían establecido desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Estado nos obligaban a reducir en inversión reducir en gasto de personal no poder contratar y ampliar las necesidades de plantilla que teníamos y hicimos en la medida de lo posible los deberes y yo creo que como antes decía ese ese Balsequillo que nos encontramos asfixiado pues hoy en día puede decir que desde el año 2013 ya cumple la estabilidad presupuestaria que sus indicadores de salud financiera mejoran año tras año es verdad que todavía queda mucho trabajo que hacer pero es una realidad lo pueden constatar todos que Balsequillo en este momento está respirando que está trabajando que está promoviendo muchas acciones para dinamizar la economía para dinamizar el sector deportivo el sector cultural empeñado en promocionar a todas y cada una de nuestras empresas y generando pues un amplio programa de acción social cultural deportiva de ocio que contribuye a la mejora constante de la economía tenemos muchos proyectos en marcha sabemos que hay necesidades importantes que tenemos que ir cubriendo a lo largo de esta legislatura y lo vamos a seguir haciendo en la medida de ir encontrando también apoyo en las administraciones hemos puesto y hemos lanzado proyectos europeos importantísimos a través de la mancomunidad de medianía pero también a través del propio ayuntamiento asociándose con municipios de Canarias con municipios de Madeira y de Azores para también impulsar proyectos de interred proyecto importante de revalorización del patrimonio cultural del municipio poner en valor todas las ferias que hacemos a lo largo del año la feria de turismo activo la feria regional de la miel que tuvo su primera edición pero también ferias como la fresa el amplio programa de formación hace poco entregamos más de 300 diplomas a vecinos de municipios que se han formado en poda y en injerto en curso fitosanitario en manipulador de alimentos una constante evolución de formación de proyectos que permita pues ir dando oportunidades a los distintos sectores del municipio siempre teniendo en cuenta que todavía no hemos salido de esa situación complicada que vivimos que estamos en el camino y que marcando esta pauta siguiendo esta pauta estoy convencido de que en estos tres años Barsequillo podrá seguir ya hablando de que está alcanzando una excelencia importante yo en ese sentido pues antes que estaba aquí Carmen Hernández decirles que a veces es necesario de un periodo de tiempo para poder agarrar bien la situación eso nos pasó a nosotros en la altura anterior y estoy convencido que Carmen Hernández el equipo que está ahí trabajando si se le da el tiempo y con la gana y la ilusión que le está haciendo podrá vivir esta situación que ahora está pasando más complicada en una segunda etapa de ilusión y de prosperidad para el municipio es la experiencia de Barsequillo y estoy convencido de que dando un poquito de tiempo lo pueden hacer Don Francisco se nos ha ido el tiempo volando un placer tener en nuestra casa igualmente muchas gracias la cita el día 7 y el día 8 la vertical primer kilómetro vertical y el día 8 invitar a todos aquellos que nos están escuchando a que vengan a Barsequillo a que disfruten con nosotros de lo que representa el cultivo de la fresa y del trabajo importante que están haciendo todas y cada una de las explotaciones expresarán el municipio lo dicho un placer tener en nuestra casa gracias por estar con nosotros nos vamos y les damos a ustedes con la programación de Canal 4TV es un placer cuando un municipio humilde donde lo haya pequeñito donde también lo hay y toma esa alternativa la alternativa de estar con el pesimismo del lloriqueo de que estamos en una crisis estamos sumergidos a buscar alternativas alternativas de crecimiento y eso es un claro ejemplo de lo que está pasando en el municipio de Barsequillo un centro municipio en el punto de mira de la agricultura en el punto de mira del deporte en el punto de mira del turismo con nombre y apellido Barsequillo nos vamos les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4TV ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!